Muy buenas amante de la acción y el gatillo fácil. Si últimamente estamos hablando bastante de que uno no se puede fiar de la gente y de los jugadores que se levantan, es una norma que no siempre se cumple y hay días en los que da gusto conocer gente nueva. En esta ocasión no es que vayamos a ser amigos del alma, pero los dos nuevos integrantes del grupo han sido de ayuda y nos han regalado una partida que ha sido de lo más divertida que hemos tenido últimamente, y eso que hay algunas que han sido la leche estas últimas semanas. La combinación de mi querida MCPR300 con la ISO Genlock está dando sus frutos. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves, puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¡Coyo! Una bochila mediana, ya tengo. Y toma, te compré una de dos flacas. ¡Vámonos! Yo soy poderoso. ¡Ya soy poderoso! ¡Hombre, poderoso, poderoso! ¡Tanto me esté suerte! Sí Ahora Iván ¿Vas a dar escuelas timer? No ¿Coño? Atención, ultra 1, nivel de amenaza alto en esta zona Ya bastante tienen los pobres con un helicóptero detrás Creo yo, vaya No, pero voy a matarlos y tal Y quedarme yo con sus objetos preciosos O no Vale, aquí hay gente Queda claro que aquí hay gente No es una mala idea Un segundo Que tardo Ahora Ultra 1, operador cerca de ti Necesita atención médica Alguien murió ahí Viene Hay alguien ahí Ahí abajo justo Ahí va Va por ahí Me están disparando Al suelo ¿Dónde está? Donde me señalé Tiré a uno Ahí lo tienes Me están disparando por la espalda Buena Voy a levantar a este No te subas No te subas Creo que hice un poco de cabrón contigo ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Dejé que se levantase y lo maté Y lo maté otra vez Que divertido Para robarte la kill Buen rollo Vale No sabía que se podía hacer Desde la gasolinera hay gente Ya te lo digo Pues el tío Se está levantando Se levanta Abajo otra vez Pues gracias Ahí arriba O abajo No sé Ahí está Al suelo Al suelo Sí, sí Pero no me va a dar tiempo de subir ¿Sabes? Vale Te tiras encima mía Para pararme Muy bien Está ahí ¿Dónde está ahí? ¿Suelo? Suelo Cago en los putos francotiradores De los cojones del fondo Sí Sí, ya lo vi Sí, ya, ya Bajaría, supongo Yo con dos plaquitas Tampoco puedo arreglar Demasiado Pero bueno Nadie tenía Placas No me dio tiempo Está por la izquierda Está aquí arriba Está aquí arriba Vaya que el lobato Ojo al disparar Pero tenían Estos no tenían O sea, no tenían Placas Me refiero O sea Ya Caían de un castañazo O sea Estaban con Ultra 1 Uno de tus colegas Se está desangrando Necesito una Hay que levantar Levantar el de arriba Cuidado que hay un francotirador de arriba Tengo yo el de médico Pero bueno Ah bueno Pues cojado tú Por detrás Joder Qué burro soy Placas ¿Dónde está? Ahí Ya lo vi 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 Casi he cachado la cabeza Sí, sí, está ahí Lanzo un aserce Me han dado Es mala hostia Tira gente Hay varios, no solamente hay uno Vale, baja para aquí Entra en sala Sí, es lo que voy a hacer Ya voy a hacerlo Yo voy para abajo Yo estoy abajo Es para recargar a la Saintex O no sé si tendrá arma este Sí, sí, tiene arma este Genial Tengo munición aquí Ya tengo la Saintex Aquí hay uno, aquí hay uno Corre David Que no tiene placas Tiene azules Lo que no tiene es cuando lo tiré De un tiro Porque tenía azules Pero bueno Mis rhizons Calla Estoy escuchando vasos Mis rhizons No tiras de un tiro Cojón Porque nada Me dices tú que el de ayer Me dio la cabeza Ya sabes Iba con Lo que iba Si yo también voy con las Y tal Y le pego un tiraco Con todo el pecho Y creo vivo O sea Con dos placas azules Tienes muchas placas aquí Si quieres Ahí botín Porque tiene placas azules Este Tiene que haber otro más ¿Eh? Todo escucha que hace dos placas Amigo Cojónuto Tiene que haber otro más mínimo Porque el del sombrero vaquero Pero no lo vimos Voy a subir eso y lo encuentro Hay que estar por aquí arriba En el tejado Más seguro Hay alguien que está pidiendo ayuda Levanta el que está pidiendo ayuda Y tú dejas el arma No te quejes Y está disparando esto Desde la torre de siempre Diría yo Y por atrás también Estamos entre dos Desde la colina Desde atrás Hay gente disparando Necesito un arma Coche Si Lo veo Les lancé la cegadora Al coche Y se la comió Bueno Que me equivoqué de granada Ultra 1 Chapa asegurada Unos operadores Ultra 1 Hay refuerzos hostiles En camino Se me un togo de aquí Ultra 1 Tenéis una chapa Ese pelotón enemigo Vendrá por vosotros Estad atentos Estoy mirando A ver si veo por la colina Alguien Allí Allí arriba Allí arriba Allí arriba Te lo marqué arriba Está la colina allí Claro Te lo marqué Ultra 1 No le di la segunda Mierda Solo lo rompí Estad preparados Tres placas Joder El que se me mata a mí Por intentar rematarlo Suelo Había uno sin placas Fue de arriba No sé si Uno lo tiré yo Joder Otro más tío Pero Otro Otro Con un sniper Me están dando Pero Coche Mierda No tengo pasta Movimiento enemigo Entendido Dado No lo tiré Tenemos un héroe Es que arriba Hay un montón de gente Con snipers No puedo salir Ya me fríen Mínimo dos En la colina había uno Dos En la colina había dos Y tenía tres placas lilas Porque le quité las tres placas lilas Otro azul Tenía O sea que Cuidado Acaban de atirar Al de Se lo cargaron Guay Al que estaba dando por el culo Desde la Torre de Poder allí Transmisión Le están disparando Placas Suelo Joder tío Me lo robaste Es el que dispare yo Muerto El de ahí está muerto Fue reanimado Al compañero Pues ya se rimó No No se rimó Pero allí arriba Hay otro más Mínimo Sí yo lo veo Ahí está el jugador Placa Ahí está Hay un coche Placa Tiro La bomba Me parece estupendo Suelo Dado Muerto Muerto Sí lo sé Eran dos Solo veo uno No lo tire Se está intentando desbarcar Ahí está Ahí está Ahí está Buay Le volví a dar Me cago en la puta Recargando Le exploté el coche Sí lo vi Ya lo vi Está ahí Está ahí detrás del coche Estamos arribillando a tiros Como salga de ahí Está levantando el otro Hay que estar atento para cuando lo levante Volverlo a tirar Le di pero no lo tire Placas Le di Le di Le quité una placa azul Un ataque aéreo Ahora Vení Le volví a dar Yo necesito ir a Por munición Placas Suelo Y lo tiras Pero joder Tío Le quitan las placas Y lo matas esto otra vez Que más da Que no es eso coño Si tú ya le estás dando Y le has quitado la mayor parte de la vida La kill es tuya Eh pero tú te estás dando ¿Qué coño? Vienen bots Pero tú no ibas a levantar al compañero Sí pero estoy viendo a esos Joder Y me distraigo Y que se te diga Joder la madre Ya me parió La voy yo Hay alguien que está ahí Lo reventó Es que está lejos de cojones Lo tiré al suelo Lo tiré al suelo Lo remató un compañero Que fue a por él Sí el compañero que está allí Debió de cargarse a todos los días Oye con la sniper Estoy dando bastante Con mi sniper Con un trasnudo ahí Es curioso Con la mía sí que doy A mí no me parece nada curioso Coge ese coche Que está un poquito enchustado No se puede No se puede No se puede No se puede mover Mierda Joder Que me quedé Que he pescado Pues con mi sniper Doy mucho mejor Que con la de jugador ¿Cómo coño? ¿Me puedes dar una hostia De espaldas? Eso es un bot Estaba cargándome los bot Tochos Joder me está disparando por detrás Me cago en la puta Putos bots Jodete Deja yo lo levanto yo Me voy más rápido Lanzer Eso eso Mata a gente con el flanco tirado Bots Bueno mata a quien te salga De los huevos Coche Vale está ahí arriba Ahí arriba hay alguien Suelo Suelo Está ahí arriba muerto Bueno arriba Tirado Sí ya me imagino Que no Joder 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 El jugador me dio ahí Está en la colina ¿Dónde? Ahí en la colina Estrada de los marcos Gracias Ahí ¿Dónde está el compañero nuestro? Que vivió en otra Por favor El jugador te marcará Como objetivo Yo no tengo placas Es que no me extraña Joder Hay más gente aquí Voy 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 Pero bueno No tengo placas Ni nada Coche por detrás Coche Movimiento enemigo Tienes jugadores Sí ya me di cuenta Vení entonces a por mí Por lo que veo Todos Los tres A por mí Vinieron ¿Y vosotros qué coño Cáis mientras? Voy a cargarme a uno Dos Dos Diré Vale Pues levantadme a mí En cuanto podáis Es que vinieron los tres A por mí coño Me cargué a los dos Yo solo Con la recortada Que buena Vale Pero no me robéis los chalecos Por favor Que me los comí yo Joder Vale ¿Y quién me ha robado a mí? Porque a mí me han robado Te acabo de pillar Aquí había otro Que tenía tres pacas Aquí pilla este De médico Este lo robo a ti ¿Seguro? Sí No lo robo He visto disparos Seguro Ultra uno Es verdad Que quisiste tú Llevarte la escopetita Aquí está Aquí está Sí Ya me había aparecido Escucharlo Así que Está un pelín colgado Ahí 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 ¿A dónde hay que llevarlo? Joder Al quinto culo No, aquí es muy difícil Defenderte Y más teniendo en cuenta Que estamos yendo Para lo que no es A ver si que pudo Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí A ver, a ver A ver Ponga algo al coche Súbete ahí Ya estoy subido aquí Joder ¿Dónde estás? Aquí, coño Ya está Ya está ¿Dónde está nuestro compañero? No lo sé No lo sé No lo sé No gira Ah, ahora No habrá empezado a disparar Me cago en la puta Cuidado Cuidado, eh No vaya a haber gente No, no aparece Seguín También nos podemos extraer No, no Ah, bueno No, no ¿Dónde está nuestro compañero? ¡Ah!